...importantísima por la Unidad de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Cartagena y una apuesta importantísima por el posicionamiento de Cartagena en Europa y de Europa en Cartagena. Estamos recogiendo resultados, como todos sabéis, Cartagena se está posicionando en Europa como una ciudad turística, hemos conseguido más de 4 millones de euros para el turismo sostenible e inteligente, nos estamos posicionando también en Europa como una ciudad sostenible, con una inversión junto con Europa por parte del Ayuntamiento de Cartagena de más de 5 millones de euros en movilidad sostenible y también tenemos un posicionamiento en Europa como ciudad inteligente. Así que ese posicionamiento de una Cartagena inteligente, turística y sostenible, pues es de agradecer que Cartagineses y Romanos haya presentado un proyecto europeo en el que nos ayude a poner en valor y posicionar Cartagena también por su historia, por su patrimonio cultural y por sus fiestas. Así que muchísimas gracias por posicionar Cartagena y enhorabuena porque además me costa que conseguir un proyecto europeo no es nada fácil. Hay muchísima concurrencia competitiva y otra de las cosas que, como decía la alcaldesa Noelia Arroyo, es sinónimo de éxito de este proyecto es que viene de la mano de la educación, educar a los jóvenes en nuestra historia y nos salimos de las fronteras de España y nos posicionamos en Europa, como he dicho antes, con nuestro vasto patrimonio cultural, sobre todo histórico y de la mano de magníficos embajadores de nuestras fiestas de Cartagena, de cartagineses y romanos. Así que enhorabuena, Chiqui, enhorabuena. Muchísimas gracias, Cristina. Es un placer estar aquí contigo. Sabes que lo que necesita el ayuntamiento aquí estamos para trabajar de la mano con ellos, contigo personalmente también. Bueno, deciros que esta Junta Directiva lleva trabajando unos años en muchos objetivos, entre ellos poder sacar un proyecto europeo que por fin, y gracias a la labor, entre otras personas, de Ginés, de Ramón, de José María Cayuela, de mucha gente que ha estado ahí, David Alonso, y me ocurren un montón de nombres, pero sería infinita la lista, al final, un equipo. Eso es lo que es Federación de Tropas y Legiones y conseguimos que este año, por fin, lo veamos en la calle, el primero del que espero que sean muchos más. Este año son 30.000 euros lo que hemos conseguido a través de la educación, teniendo como base la batalla cultural, pero ahora os va a comentar mi compañero Ramón todos los pormenores de este proyecto. Yo simplemente quería felicitar a los que habéis trabajado en esta consecución, deciros que este es el primer paso, ahora tenemos que seguir para conseguir los hitos mayores, el año que viene 60.000, y ojalá poder llegar a los 400.000 euros que habíamos hablado en otros proyectos que hay encima de la mesa y que se pueden sacar y son factibles. Es una muestra más de que esta federación no está excepcionalizada, que se tiene que trabajar durante todo el año, que, entre otras cosas, el tema cultural está de la mano de la fiesta, no solo es el ocio, sino la cultura, y como objetivo nos marcamos ese proyecto europeo que hoy por fin entra. Entonces, en este proyecto participa la federación como organizadora, coordinadora mejor, y, dicho, y junto con la asociación Aníbal Barca de Francia, cuyo objetivo básicamente es dar a conocer la figura del general Aníbal a lo largo de España, de Francia y de Italia. Estas dos asociaciones culturales, socioculturales, nosotros nos dedicamos más a las fiestas, de ahí nacimos, ella es una asociación más cultural, pues contactamos con un colegio de Cartagena, aquel colegio de Miralmonte, y ellos contactaron con un colegio de Montpellier. La idea era buscar colegios de ciudades donde había pasado Aníbal, ¿vale? Porque eso es la unión de la historia común europea entre España y Francia. Y, bueno, entonces, con el colegio Artur-Rimbau, que son los que lo hacen, lo hacemos para niños de 11 años, aquí en España es de parasexto de primaria, en Francia están ya en los institutos, pues se llama Simini o algo así, es sexto, pero en vez de un colegio en un instituto. Y, bueno, básicamente, es verdad que nace basado como idea principal en la batalla cultural, lo que pasa es que después nos damos cuenta de que solo con la batalla cultural, con el concurso, es imposible que nos lo vayan a dar. ¿Por qué? Porque teníamos que cumplir otra serie de objetivos, que los programas eran, como bien ha dicho, la Concejalá no se lo dan a cualquiera. Tienes que tener un peso, tienes que tener condensado, además. Y, bueno, y entonces, pues, nos dimos cuenta de eso, y entonces, junto con eso, hemos trabajado con la idea de hacer un club de debate, donde poder debatir los niños cosas relacionadas con la guerra, con lo que sucede en una guerra, pero dándole su perspectiva positiva. Por ejemplo, en una batalla de aquel tiempo, en cualquier batalla, aquí en Ucrania está pasando, hay un efecto sobre el paisaje del medioambiente importante. Entonces, vamos a hacerlo en plan positivo, es decir, qué cosas tenemos que hacer por mejorar el medioambiente y evitar el deterioro del medioambiente. ¡Suscríbete al canal!